Dios lo bendiga a todos. Durante escuchaba el grupo, el sonido de mi tambor que se llama? Herencia de mi tambor. Recordaba una compañera puertorriqueña que yo le aclaraba, sabe que el Papa es argentino? Y ella rápidamente me dice, pero Dios es puertorriqueño. Y yo escuchaba esa música y decía, caramba, porque esta muchacha tiene razón que Dios es puertorriqueño, porque esa música es preciosa. Y quiero decirle a Fonse que va a necesitar su ayuda, porque quiero que vayan a la iglesia. Y toquen a la iglesia, porque yo creo que el mismo Jesucristo se va a alegrar mucho de escuchar en el templo. Aquí está el director, sí, sí. Hablamos, hablamos, hablamos. Primero que todo, pues quisiera saludar a Ponce, gracias Ponce, a su esposa, a su familia, José Rivera, ese luchador incansable, y a todos los presentes. Hablando de José Rivera, durante estaba sentado en la mesa con él, como diría yo, como todo filósofo del barrio, me hizo una pregunta que me puso a pensar toda esta tarde. Él me pregunta, ¿por qué lo bueno se va? Y lo malo queda. Y eso me puso a pensar bastante, porque hablamos bastante de Ramón Jiménez. Y escuchando a Ponce, sentado en la mesa, hablando de ese compañero, con todo ese sentimiento de hermano. Pero también con José, recordaba a un hermano que está en Puerto Rico muy enfermo, Ismael Guadalupe. Ismael Guadalupe es un, bueno, un líder histórico de la lucha en Vieques, y que siempre que venía a la ciudad de Nueva York, no dejaba de visitarme a la iglesia. Y le decía a José, ¿por qué Ismael no viene a uno de los hospitales de acá de Estados Unidos? Que son, hay buenos doctores aquí, y buenos especialistas. Y comparto esto con ustedes porque Ismael como Ramón Jiménez son dos compañeros que merecen la pena hacer todo lo que esté en nuestro alcance para luchar por la vida de estos dos compañeros. En el día de hoy yo como cristiano, como hombre creyente, siempre que me invitan a esta actividad fue el propósito de bendecir siempre a la resistencia puertorriqueña. Jesús de Nazaret fue alguien que hizo bastante resistencia al Imperio Romano. y yo creo que está acompañando siempre a los puertorriqueños en su lucha. Antes de salir para acá estoy en la computadora mirando un video que me lo veo y casi siempre me gusta ponerlo porque me toca en lo más profundo de mi corazón y es escuchar a Lolita Lebrón diciendo yo no vine a matar yo vine a morir por Puerto Rico. La teología latinoamericana que es un pensamiento latinoamericano habla de la santidad política. Yo no tengo ningún problema en decir que Lolita es una santa que es una gran profeta ella y todos los mártires puertorriqueños el propósito de ir allá al Congreso era denunciar denunciar la situación colonial de Puerto Rico y lo hicieron y creo que fueron Puerto Rico primero en muchas cosas si hay algo que hay que reconocer de a los gringos es que han tenido esa capacidad de invisibilizar mucha lucha histórica. Los puertorriqueños fueron los primeros en expulsar la base militar de Estados Unidos en Latinoamérica. Creo que fueron los primeros o son los únicos en entrar al Congreso de Estados Unidos ¿verdad? Los que atacaron la torre nos dicen que Bin Laden un montón de mierda y que al final no sabemos ni quién fue que la tumbó. Yo creo que se la tumbaron ellos mismos pero los puertorriqueños Lolita y todos sus compañeros dieron cara ¿verdad que sí? Estuvieron ahí de frente. El periodista le preguntaba a ellos ¿no sienten pena? ¿cómo vamos a sentir pena por pedir la libertad de mi pueblo? Estamos hablando del año 1954 y todo hombre y mujer que ame la justicia escuchar esos testimonios esos testimonios de valor y sacrificio escuchar a Ponce con esa memoria prodigiosa que tiene porque hizo un recuento de muchas cosas que están aconteciendo sin tener que tomar tener un papelito en la mano te felicito hermano y vamos a orar para que esa memoria continúe siempre como la tiene hasta ahora yo como cristiano le sirvo a un Dios liberador yo creo firmemente que todos los pueblos del mundo tienen que ser libres el colonialismo es un crimen declarado por Naciones Unidas si quiero decirle en esta tarde a ustedes nosotros somos herederos herederos de una tradición de luchadores que su bandera era el valor y el sacrificio y que no han dejado una gran herencia felicito al compañero Walter que te llama te felicito te echo la bendición desde acá te ganaste un arma para Dios como dicen los pentecostales ¿verdad que si? ser nacionalista ser independentista es ganarse la salvación en el cielo yo creo que el que no es el que no es independentista no debe entrar al cielo ¿y por qué yo digo eso? porque el Dios que nosotros es el mismo es un Dios de liberación y si es un Dios de liberación pues va a querer siempre va a aceptar que entren al cielo a todos los que aman la liberación y la justicia ¿verdad que si? quiero que sepa Ponce que la iglesia evangélica española siempre tiene la puerta abierta allí siempre puede contar con nosotros para acompañar al pueblo puertorriqueño la lucha por un cal esa lucha la vamos a ganar va a salir vivo y de pie y de frente de eso estamos claros quiero aclararle a algunos de los hermanos por si no lo sabían Carlos Alberto Torres Alejandrina Torres Carlos Alberto Torres hijo de José Torres un pastor que pertenece pertenece ya falleció al mismo concilio de la iglesia evangélica española y Alejandrina Torres que era su esposa también ella la 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 UCC o la iglesia unida en Cristo ha sido una iglesia que siempre ha estado involucrada en la lucha del pueblo puertorriqueño y seguiremos adelante siempre Dios lo bendiga y Dios me lo vuelve a todos despierta borinqueño que han dado la señal despierta de ese sueño que es hora de luchar a ese llamar patriótico no arde tu corazón ven no serás simpático el ruido del cañón nosotros queremos la libertad nuestro machete nos la dará vámonos 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 que nos espera ansiosa ansiosa la libertad la libertad la libertad la libertad la libertad libertad que viva Puerto Rico libre que venga otro 30 de octubre becovio precovio Gracias.